Tu sonrisa me enloquece, tu mirada me enamora Princesita de mis sueños, por demás encantadora Vente a vivir en mis brazos y deja que el tiempo corra Vente a vivir en mis brazos, cariño, y deja que el tiempo corra Cuando te miro sonriente, vidita mía te comparo con la aurora Parecen dos garzas blancas, dos garzas blancas en medio de corocora De corocora se comparo con mi estrella la más hermosa Entre todas tararear de verso cumbres, de guancharaca y chipola De japan y pajarillo en revuelta de batola Dejo de pasaje triste, buena moza y picarona Tan fragante, tan bonita como la flor de amapola Déjame hablarte al oído para que tu alma me oiga Te hablaré de mis pesares y cosas que me apasionan Trataré de convencerte para que seas mi señora Gloriosa virgen del Carmen, madre y protectora Cantígame con su amor, mi corazón te lo implora Como César Patea, César Joropo, César Jorreya, Suce Gavilla De danza Chifre En la Maraca, Julio Ruiz En el Arpa, Carlos Salinas En el Cuatro, Sebastián Martínez Y en el bajo, David Espinoza Daniel Camacho, mi persona, Arnoldo Barras Presentía tu llegada Sin siquiera conocerte Y el destino de los dos Los puso hoy frente a frente Cierra los ojos de tu alma Y camina lentamente Cierra los ojos de tu alma, cariño Y camina lentamente Quiero enfrentarte, mi amor Pidís a mí amor que tú te lo mereces Ya sentirás el fulgor Aquí en mi pecho, de mi corazón latente Anda latente, mi manantial de agua dulce, lunita En cuanto creciente, regálame una sonrisa De aquellas que me estremecen No te me pongas pesquina Que tu amor me pertenece Me lo dijo un pajarito Que conversó con mi suerte Me asignaron en vivir tan solo Para quererte Y todavía lo he pensado Luchar contra la corriente Si el amar es un pecado Pecaremos mutuamente Por ti, mi prenda querida Esperaré noblemente Tú serás mi consentida Seré tuyo para siempre Santísimo sacramento Del señor omnipotente Castígame con su amor Hasta la hora de mi muerte programme con su amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.